Estados Unidos afirma estar preocupado porque Nicolás Maduro no cumplió los compromisos de liberar estadounidenses detenidos en Venezuela. Estados Unidos dijo este jueves que está profundamente preocupado por el hecho de que Venezuela no haya liberado a los tres estadounidenses que Washington consideran que están injustamente detenidos en el país suramericano. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kerry, lamentó en una conferencia de prensa que esa liberación no se cumpliera en el plazo establecido del 30 de noviembre. Estados Unidos levantó en octubre varias sanciones a Venezuela, pero amenazó con imponerlas de nuevo a no ser que el gobierno de Nicolás Maduro habilitara a la candidata opositora María Corina Machado y liberara a los presos políticos y que devolviera también a los tres ciudadanos detenidos en el país antes de esa fecha. Edwin Hernández, Gerald Kenemore y Joseph Cristela son los tres estadounidenses que Washington considera injustamente presos en el país. Preguntando específicamente por estos últimos, Kirby apuntó que aunque no quiera adelantar las posibles sanciones que podrían imponerse, Estados Unidos obviamente siempre tiene una opción disponible. Esto ha sido todo de momento y nos veremos en otro contenido. Ya lo han oído, Estados Unidos muy preocupado porque Venezuela o el gobierno del régimen de Nicolás Maduro no ha cumplido los acuerdos que se firmaron en Barbado. Esto pique y se extiende y seguiremos con la noticia en desarrollo. Esto ha sido todo de momento y nos veremos en otro contenido. La administración le dio sanción en Venezuela en octubre. Es en el condición de Nicolás Maduro que comienza a liberar los americanos a los que se mantienen en el 30 de diciembre. Lo que es obviamente pasado. No americanos fueron liberados. No hay que liberar los americanos. No hay que liberar los prisoners. ¿Rongfully detenidos americanos en Venezuela? ¿Qué es el estatus de esa sanción de la sanción y qué consecuencias? ¿Qué es el estatus de la sanción y qué consecuencias? No, no tenemos que liberar los sanción en la sanción. No tenemos que ir a la sanción de la sanción, así que no voy a hacer eso hoy. Obviamente, siempre tenemos esa opción disponible para nosotros. Pero no estoy en la posición ahora de lo que sea, 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 lo que sea.